Por primera vez en 45 años, en una elección de la Universidad Católica, no es el gremialismo uno de quienes disputan la presidencia de la FEUC, sino que un movimiento de inspiración similar, llamado Solidaridad. Veíamos que no existía en la Católica un movimiento político que se hiciera cargo de defender y promover sus principios desde la política y sin temor a decirlo. Y en ese sentido también atendiendo mucho a los signos de estos tiempos. Nosotros veíamos que, y vemos que hoy día existe un materialismo muy grande, también un exitismo que incluso se nos inculca en nuestras salas de clases, pero sobre todo el gran problema que trasciende de fondo es un egoísmo, y por eso mismo venimos a apalear ese problema con la Solidaridad. En una de las votaciones más peleadas de su historia, la nueva acción universitaria continuadora de Giorgio Jackson y Noam Titelman se enfrenta a este nuevo referente de la derecha universitaria. Nosotros acá queremos hablar de una vocación pública, de que no exista el financiamiento compartido, y eso implica trabajar con otros actores y buscar que realmente los políticos hagan cargo de los temas estructurales, porque nosotros creemos que si es que tenemos el centralismo que tenemos en Chile, la segregación urbana en la región metropolitana, segregación en salud, segregación en educación, es porque hoy día estamos avanzando quizás hacia el lugar incorrecto y tenemos que avanzar más hacia justicia y más hacia integración. Nosotros nos queremos incorporar a CONFECH, creemos que las injusticias que se viven en educación son muy graves, son muy delicadas, y en ese contexto queremos incorporarnos para enriquecer la discusión. Yo creo que es muy importante que se generen discusiones de fondo, no solamente de forma que se pongan distintos temas sobre la mesa que hoy día están ausentes como la educación inicial, la carrera docente, la educación rural, que brillan por su ausencia. 19.300 estudiantes de la UC tienen la posibilidad de elegir a sus próximos representantes. En la FEUC estiman que 13.000 de ellos acudirán a votar en esta segunda vuelta. Las elecciones de la FEUC son algo que nos enorgullece mucho, y sobre todo después de unas elecciones municipales donde las tasas de abstención, y en particular las tasas de abstención de los jóvenes fueron muy altas, la realidad de la elección de la FEUC es muy distinta, participan muchos jóvenes, hay un debate, un nivel de discusión muy interesante. Los resultados se conocerían la madrugada de este viernes. La lista ganadora asumirá su cargo el 23 de noviembre próximo. Tomás Cancino, CNN Chile. ¡Gracias!